Este año incrementó el número de accidentes en los que se vieron involucrados motociclistas. La situación es provocada por la escasa cultura vial. Ellos tienen que ocupar el lugar de un automóvil. No pueden ir entre los coches. Está por terminar el 2020 con cifras alarmantes de motociclistas que se han visto involucrados en accidentes de tránsito. A lo largo de estos meses, quienes conducen un vehículo motorizado de pequeñas proporciones han resultado lesionados y en otros casos perdieron la vida desafortunadamente. De enero a noviembre del presente año, los motociclistas estuvieron involucrados en 148 choques, en 23 atropellamientos, así como una volcadura. Además, hubo 79 lesionados y 8 murieron en algún accidente. Y las cifras son similares a las del año pasado, si se toma en cuenta que hubo 168 choques, 26 atropellados, 101 resultaron lesionados y 11 murieron. Apenas este miércoles, un motociclista perdió un pie en un lamentable accidente en la vía Tliskayotl, lo que demuestra la fragilidad de este tipo de vehículos y la escasa cultura vial.